Bienvenidos, les saluda Uzi Merari Turcios. Definir un electrón no estaría fácil. Podría decirse que es una partícula elemental de la familia de los fermiones, pero ¿realmente comprendemos qué es un electrón? En este vídeo vamos a desarrollar el tema características de los electrones. Iniciemos con dos características de los electrones. No usaremos el nombre real para evitar distracciones con los conocimientos previos que ustedes podrían tener. Haremos uso de dos etiquetas para definir estas características y usemos también el hecho empírico que estas características de los electrones son propiedades binarias. Usaremos el color y el electrón podría ser blanco o negro, pero nunca nadie ha observado un electrón azul, ni verde, ni fluorescente. Y también usaremos la dureza, que puede ser duro o blando, pero no tendremos términos intermedios, solamente propiedades binarias, duro o blando. Ahora construyamos un dispositivo que mida el color de los electrones. Observemos que debe tener tres aberturas. Una de ellas es el puerto de entrada, donde lanzaremos el flujo de electrones, y dos aberturas más que nos mostrará la salida después de la medición. Recordemos la propiedad binaria, el electrón puede ser blanco o negro. Si enviamos electrones al azar a una caja de color, el 50% de los electrones serán blancos y el 50% de los electrones serán negros. Ahora construyamos una caja que midiera la dureza. De igual manera tendrá tres aberturas, una de entrada y dos de salida. Observemos que en la salida solo podemos obtener electrones duros o blandos. Si enviáramos electrones al azar a una caja de dureza, el 50% de los electrones serían duros y el 50% de los electrones serían blandos. Realicemos un primer experimento. Coloquemos una caja de color. No importa qué es lo que existe en la caja de color, podría ser imanes, neutrones o cualquier otro elemento, el funcionamiento de la caja será igual. Una propiedad clave que debemos tomar en cuenta es que la caja de color y dureza puede repetirse el experimento en muchas ocasiones. Es decir, podemos colocar cajas seguidas una de otra y de esta forma realizar mediciones continuas. Si enviamos un flujo de electrones al azar a una caja de color, obtendríamos que el 50% de los electrones serán negros y que el 50% de los electrones serán blancos. Ahora bien, si tomáramos todos los electrones que salieron de la abertura blanco de la primer caja de color y los enviamos a una segunda caja de color, la pregunta que surgiría sería la siguiente. ¿Qué porcentaje de los electrones incidentes serán blancos? ¿Qué porcentaje de los electrones serán negros? Pensemos por un momento. Si medimos en la segunda caja de color, obtendríamos que el 100% de los electrones serán blancos y que el 0% serán negros, ya que tomamos los electrones que salieron de la abertura blanco de la primer caja de color. Esto es una característica persistente en los electrones. Si usted mide nuevamente, el electrón todavía es blanco. De la misma manera, si colocáramos de forma sucesiva cajas de dureza y tomáramos el flujo de electrones que salen de la abertura blandos, entonces en la medición en una segunda caja de dureza, obtendríamos que el 100% de los electrones son blandos y que el 0% de los electrones son duros. Elaboremos un segundo experimento. Enviemos un flujo de electrones al azar a una primer caja de color. Recuerden que obtendríamos que el 50% de los electrones son blancos y que el 50% de los electrones son negros. Ahora bien, todos los electrones que salieron de la abertura blanco los enviaremos a una caja que mide la dureza. ¿Qué porcentaje de estos electrones serán duros? ¿Qué porcentajes serán blandos? ¿Podría el color de alguna manera inferir algo acerca de la dureza? Piensen por un momento. Lo que resultaría es que el 50% de los electrones incidentes en la caja de dureza son duros y el 50% de los electrones son blandos. Lo mismo sucedería si invertiéramos las cajas. La conclusión que podríamos sacar de este experimento es que el color no le da ninguna información sobre la dureza. Y sabiendo la dureza, eso no le da ninguna información sobre el color. Son propiedades independientes. No están correlacionadas en este sentido operativo. Veamos un experimento número 3. Agreguemos una caja de color más a nuestro esquema para hacer predicciones de algunos resultados con este experimento. ¿Qué esperaríamos que suceda? Tomemos en cuenta que al realizar la medición en la caja de dureza obtuvimos que el 50% de los electrones eran duros y que el 50% son blandos. Y cualquier cosa que llegó a la caja de dureza debió haber sido blanco. La expectativa natural si realizamos la medición en la caja número 3 que mide el color es que los electrones sean todo blancos, ya que para llegar a la caja de dureza debieron haber sido blancos. Así que podríamos deducir que el 100% de los electrones que lleguen a la caja número 3 serán blancos y que el 0% serán negros. Eso parece muy razonable, pero lo que realmente está pasando es que el 50% de los electrones incidentes en la caja número 3 que mide el color son blancos y el 50% de los electrones son negros. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? El conocer el color no determina la dureza y sin embargo este electrón que antes era blanco, posteriormente después de medir la dureza y nuevamente medir el color en la caja número 3, a veces sale negro y a veces sale blanco el 50% del tiempo. Al parecer la presencia de la caja de dureza altera el color de alguna manera, así que esto no es tan trivial, no es tan trivial el funcionamiento de la caja. Este experimento nos muestra que no podemos pensar en los electrones como pequeñas bolas que tienen etiqueta negro, blanco o blanco y duro, escritas en él, ya que son propiedades persistentes. Una vez que es negro se queda negro, pero el electrón no se comporta así. Seguramente existe alguna propiedad adicional del electrón que le permite comportarse de esta manera. Los científicos han invertido tiempo y energía buscando los electrones iniciales y ver si hay cualquier tipo de característica de estos electrones incidentes que determina por qué abertura van a salir. Y la sorpresa es que nadie ha encontrado este tipo de propiedad. En conclusión, este experimento nos dice algo realmente inquietante. Existe algo intrínsecamente predecible y no determinista y al azar sobre los procesos físicos que se observan en el laboratorio. No hay ninguna manera de determinar a priori si después de la medición saldrá un electrón blanco o negro.